Me cuesta elegir, porque hay secuencias y secuencias por dificultad, por algo que haya ocurrido emocionalmente que te pellizca o incluso secuencias favoritas por lo contrario a lo que son favoritas, o sea, hay alguna que te diría de, te diría esta porque realmente no me gusta y la volvería a hacer. Pero así en general, si tuviera que elegir una, te diría que el baile que hace Isma cuesta alrededor del fuego, su bajada a los infiernos, porque es en la que más nos alejamos del texto, del orca, de la que más intentamos sin ser fieles en lo que se entiende como fidelidad a la obra original, mantener precisamente ese espíritu poético, atávico y visceral que tiene Bodas de Sangre y que tiene la experiencia del personaje de la novia. Yo me quedaría creo que con esa, con el baile de Dísel a nuestra novia. Gracias.